El incremento significativo de la pobreza nos habla de personas que están más allá de la frontera de la dignidad. El proceso de empobrecimiento en nuestra sociedad se ha profundizado en extensión y en intensidad. La pobreza en España es más extensa, más intensa y más crónica. Y el hecho más destacado de esta situación es el incremento de la desigualdad que nos muestra una sociedad fracturada y con el tiempo será más difícil que las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión. El martes día 28 tenemos una oración interreligiosa que tendrá lugar en la iglesia de San Frutos a las ocho y media. El jueves 31 en la iglesia del Corpus a las 20 horas tendrá lugar la celebración de una eucaristía. El viernes se hará la presentación del informe sobre la pobreza en nuestra diócesis elaborado por el equipo de estudios de Cáritas Española. Las actividades terminarán el domingo día 2 con la celebración del Día del Corpus en cada parroquia y ese día se harán las colectas destinadas a Cáritas Diocesana. Hemos hecho posible, os ha hecho posible poder atender a las 2.182 familias que Cáritas Diocesana se han atendido en el año 2012. De esas personas en atención primaria, lo que decimos la primera necesidad que tienen, se han atendido a 759 personas, pero con ellas se han tenido intervenciones 2.330. De españoles también ha sido aumentado bastante, 145 españoles y en migrantes 239. Las personas sin techo, que son las personas que pasan por Segovia o a veces vais pidiendo por la calle, de esas 217 que han atendido con intervenciones de 434, 139, aquí si la mayoritaria son españoles, han sido españoles y los emigrantes han sido 78. Hablamos con un presupuesto de 646.794 euros con un legado importante que estuvo Cáritas a finales de año que todavía no le hemos podido dar utilidad pero que nos va a servir para que todas estas acciones, incluye a Economato, puedan seguir adelante. Los miembros de esas familias están en paro y tienen que pagar el alquiler y algunos reciben 426 euros tienen que pagar el alquiler y además tienen que comer. Y esa situación la están viendo en las Cáritas parroquiales en cualquier sitio de la diocese de Segovia y lo estamos viendo en la diocesana. Destacar a nivel de la confederación, a nivel de Cáritas del 2012, de toda España, pues el perfil de las personas que han acudido a Cáritas, parejas con hijos del 47%, personas solas el 29% y familias monoparentales el 19%. En Cáritas, 5 de cada 10 personas acogidas en el 2012 son inmigrantes, el 51%, cuando en el total de la población de España los inmigrantes son uno de cada 10. Las ayudas más demandadas a Cáritas, pues esto como en Cáritas-Segovia, alimentación, vivienda, empleo. La mayoría de las personas acogidas han recibido respuestas de alimentación seguidas de intervenciones sobre el empleo, la vivienda y la educación.